He visto ciudades, grandes y pequeñas, montañas diminutas y otras gigantescas, peces de colores, aviones que no vuelan y trenes que pasan y se van. ¿Quién sabe a dónde irán? He visto alguna flor que nunca volveré a encontrar, he viajado lejos y he visto pasar a mucha gente corriente, gente que lo hace todo igual, exactamente igual. Y entre tanto ruido y entre tanta gente nunca había nadie como tú. Y entre tanto ruido me quedo contigo, nunca había nadie como tú, así como eres tú. He visto ciudades, grandes y pequeñas, rincones escondidos que casi ni se encuentran y tuve algo de suerte y pude ver mucho más allá, donde se acaba el mar. Y entre tanto ruido y entre tanta gente nunca había nadie como tú. Y entre tanto ruido me quedo contigo, nunca había nadie como tú, así como eres tú. Lo vi todo y no vi nada, lo vi todo y no vi nunca nada, nunca. Nadie como nunca había nadie como tú. Nunca, nadie como nunca, nadie como nunca, nadie como tú. Y entre tanto ruido me quedo contigo, nunca había nadie como tú. Así como eres tú.